Que vean que las cláusulas no solo la pone Canelo, que las ha puesto Canelo, las sigue poniendo Canelo, las puso Oscar de la Hoya, Ebro. Recuerdo Oscar de la Hoya, déjenme mencionarlo un momentico. Recuerdo Oscar de la Hoya con Mayweather estando en Las Vegas, se acaba la pelea y Mayweather, que todavía no era Floyd T.M.M., MTM, lo que fuera, el Floyd Mayweather malo y Villegudo, aquí, dijo Mayweather, en la conferencia de prensa lo dijo así, con roña, pero con satisfacción, dijo, nos pidieron todas las condiciones y se la dimos todas para hacer esta pelea. Que si el dinero, que si la entrada, que si el ring más pequeño para que Mayweather no se moviera. Y se la dimos. Bueno, Rayan García se lo ha dado todo. Entonces, Oscar ponía cláusula. Mayweather puso cláusula y le puso a Canelo dos libras por el título de Canelo en 154, bajó a Canelo a 152, cuando pelearon en 2013. 2009, Ebro, aquí está, mira, la pelea, la cerveza significativa, la Tecate, Cotto y Pacquiao. Pacquiao le puso dos libras a Cotto. Tuvo que pesar 145 el día antes de la pelea, en vez de 147. Las cláusulas no solo las pone Canelo, que están bien, yo digo que yo haría boxeo sin cláusula, Ebro, sin cláusula. Si es por el título, de 147, 147. Si es esta pelea, sí, y punto. Pero que tengamos claro de una puñetera vez y para siempre que las cláusulas siempre han existido en el boxeo y las ponen, las ponen los que quieren tener ventaja, Jorge Ebro. Sí, tengo alguna. El tema de que sea cláusula o no es cláusula, yo creo que eso es caso por caso. Hay quien hidrata muchísimo, muchísimo, muchísimo y entra con 20, 25 libras por encima. La gente piensa que no. Sí, 20, 25 libras por encima. Hay quien no. Hay quien el día de la pelea camina 5, 6 libras más por encima normal porque comió relajadamente y no aumentó tanto. Eso va en dependencia de lo que el rival considere en términos de poder, en términos de movilidad y va también en términos del poder de la promoción. ¿Quién tiene el poder de la promoción? ¿Quién quiere joder más al otro? Claro. Y cuando digo joder, no es que vamos a influenciar a los jueces, es que vamos a comparar al árbitro. No, no, no. Esas pequeñas cositas. Por ejemplo, las cositas que le ponía a Durán, del ring, de los guantes, de esto, de aquello. En fin, hay que ser inteligente y yo creo que hay que actuar en concordancia. Si a Rea García le han puesto una cláusula de decir, mira, yo sé que tú estás peleando en 140, pero esta pelea es en 136. Actuar en concordancia significa hacer un recorte de peso lo más correcto posible y no justificarse después. Pero es que me bajaron a... No, no, tú aceptaste eso. Tú firmaste eso. Tienes que pelear y hacer que ese peso que tú firmaste sea a lo mejor para ti. Pero eso se puede hacer con un recorte organizado, ordenado, una alimentación sólida. Oye, que no puedes aumentar más de 10 libras el día de la pelea. Tú lo aceptaste. Tú lo aceptaste. Y actúan en base a eso. El día que terminas el pesaje oficial, comer normal, pero no te rellenas. No tomes 50 litros de agua ni de Gatorade. No te... Tú sabes, llega a lo mejor posible a ese límite de 10 libras al día siguiente. No es que es el fin del mundo. Yo recuerdo que Canelo le dijo a Kovalev, oye, hay que pelear en tal fecha. Y Kovalev le dijo, oye, mira, yo peleé contra Yardy. Dame un mes más. Y Canelo le dijo, no, un mes más. No te puedo dar un mes más. Y la gente después decía, no, que este Canelo es un aprovechado. No, 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 no. No, no, espérate. Y yo te digo, Canelo sabía que tenía cierta ventaja peleando antes. Claro que Canelo lo sabía. Canelo no lo hacía porque quería irse rápido para Guadalajara. Él sabía que tenía esa ventaja, pero él estaba pagando por esa ventaja. 12 millones. Él estaba pagando. Después salió un malísimo perdedor e inventor, a mi entender, Sergey Kovalev. Para mí salió sencillamente un mal perdedor, inventor y que dio a entender como si que vendió la pelea, lo que es más vergonzoso todavía. Dio a entender para justificar su derrota como que vendió la pelea. Hay gente todavía que te dice que esa pelea, esa pelea la vendió Kovalev, lo que es totalmente es una locura. Kovalev es, como ser humano, y yo conozco varias personas que han sido entrenadores, que lo han estado. Kovalev como persona, como ser humano es un tipo complicado. Ya ahí te lo voy a dejar. Difícil, difícil. Bien complicado. Ha tenido problemas de violencia doméstica, ha tenido problemas de alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso viene al caso. Lo que viene al caso es que... Positivo. Ha tenido problemas positivos también, ¿no? Él aceptó. Él aceptó. Nadie le puso un puñal en el pecho. El puñal en el pecho es 12 millones en el banco. Lo tomas o lo dejas. Lo tomas o lo dejas. Ah, lo tomaste. Acepta como hombre las condiciones. Reyyan García, por el momento, está diciendo lo correcto. Reyyan García, por el momento, está diciendo, sí, es verdad. Yo acepté el peso. Sí, es verdad. Yo acepté la cláusula de hidratación. Sí, es verdad. Él va a ser el lado va de esta promoción. Sí, es verdad. Su televisora y su promotora son los que van a estar a correr a cargo de todo. Ya yo lo acepté. Lo acepté. Lo malo sea que después venga y pierda, si pierde, y diga, es que me obligaron a esto y me obligaron a lo otro y son unos tramposos. No. No, porque yo me imagino que esta es una pelea donde mínimo, mínimo, ambos están buscando 5 millones. Mínimo. Sí, a ver, si... ¿Nos acercaríamos a 10 euros? Si Crawford ganó 7 millones y Porter ganó 5 millones en aquella pelea que nadie vio, que fue un fracaso de pay-per-view, estos dos tipos, yo creo que estos tipos pueden... Estoy hablando mínimo, el máximo ya veremos qué pasa, y con puntos de pay-per-view y qué sé yo, el mínimo para mí. Están buscando 5 millones cada uno. Y por lo que están viendo las cosas, el que más está buscando aquí es el Bonta. El que más está buscando... El Bonta debe estar buscándose la bolsa de su vida. Sin duda alguna. La bolsa de su vida, porque no ha tenido una pelea tan relevante como esta. La pelea, por ejemplo, con Pippo Cruz fue una pelea buena, aunque hay que recordar que Pippo cogió la pelea con poco tiempo, porque el rival original que era Rolly tuvo ese problema que tuvo. Yo no creo que la pelea de Rolly Romero haya despectado un interés enorme. Pero esta pelea sí despide el interés. Y esta pelea de Eduardo, pienso yo, ahí te la voy a dejar. Más de medio millón, Eduardo. Más de medio millón. Vamos a ver, vamos a ver. Si quieres le demos algunos mensajitos antes de leer el video. Mira, escúchame. Quédate tú, lee los mensajes. Ya tengo que irme. Los quiero mucho, que tengo que trabajar una cosa del periódico. Los quiero mucho, mucho, mucho. Déjenos su mensaje ahora mismo. Vamos a interactuar rápido, señoras y señores, que los queremos mucho. Déjenos su mensaje. Dice Oscar, ¿qué pasaría si el día de la pelea Ryan sobrepasa las 10 libras? Tiene que ser después del pesaje. Después del segundo pesaje. Dice Macho Contreras, si Ebro es verdad que no le pusieron un puñal en el pecho a Covalet, pero Canelo es un aprovechado. Él sabía que no le dirían que no. Geyo K. Dice, no es lo mismo tener a Adana como jefe en el UFC, con un montón de promotores y factores externos que hay en el boxeo. Dice Juan Carlos Adorno. Gherbonta por nocau. Dice Jonathan Ramírez. La cara de Cormier cuando Don Aro Jones no tiene precio. Con sus declaraciones se demuestra que Cormier todavía respira por la herida. Ya no estaba hablando John Jones. Dice Santi Miranda. Si Omay le dio buena pelea a Ryan, a Jan, Ryan también puede dar la sorpresa. Dice Juan Carlos. Por aquí, Spence sigue evitando a Crawford. Dice por aquí, oh, el jeque, Mostafa Jalababin. Dice, saludos. Mickey dice, Ebro Gold, totalmente. Ebro es nuestro Gold, señoras y señores. Vamos a darle like al video. Por favor, lo que les dijo Jorgeito, les estoy diciendo yo. Suscríbanse al podcast en Apple Podcast Teacher, donde quiera que haya una plataforma de podcast. Por favor, suscríbanse. Ustedes vayan para acá, a donde quiera que haya una plataforma de podcast y se suscriben con nosotros. Por favor, el vikingo y Ebro. Así como se llama el programa, así pueden ustedes dejarnos suscribirse en cualquier plataforma de podcast. Apple, Stitcher, pueden buscar Spotify, iHeart, donde quiera. Y nos buscan, no Spotify, nos buscan y nos dejan su comentario. Ahí está escrito, el vikingo y Ebro Podcast, lo pueden dejar. Por favor, para que se suscriban y sea parte del programa. Dice Eric, vikingo, ¿tú estás hecho de favorito contra Chandler? Hermano, no, contra Chandler. Sí, yo creo que Fisief le va a ganar. Lo dije ayer con ya pasado tiempo. Y creo, creo que Fisief le va a ganar a Chandler. Fisief le va a ganar a Cache, pero me puedo equivocar, me puedo equivocar. Esto no es una ciencia.